Buenas Yo Aquí vamos a comer A la inauguración supongo Si hay un bonito Perdón Un bonito ¿A otra semana? No se va a estar acá Dentro hay bonito Ya vamos a entrar a ver qué sucede ¿Qué sucede? Continuamos la travesía No, no, déjame Continuamos con la travesía en el chifa Hace la... ¡Espere! Continuamos la travesía en la chifa Eh... Vamos a ver dónde Me está moviendo mesos Eh, gracias ¡Gracias! 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 ¡Siéntese ahí! Ahí está la mesa ¡Venga acá! ¡Siéntese ahí! Adiós 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 Y bueno, seguimos Voy a ver ya para luego los platos Bye